que algunos lo han convertido en la gran comisión, no lo han ido a hacer vienen muchas bendiciones, van a haber muchas salvas hijo convertidas a través de ustedes porque todos están apasionados por las salvas y hoy en día voy a dar un cantidad de hombres para Cristo, para el ministerio de ustedes quiero pedir a la familia de mi hermano Melvin y mi hermana Santi, ustedes van a hacer la nueva célula con ellos y les presento el futuro asistente de él aquí llegamos y no a calentar siglos, venimos a trabajar yo creo que se van a entender mucho ellos porque todos comen purpusa yo sé hijo que viene de grandes cosas a esta célula y cancelo toda maldición de la célula número 6 y ahora declaro bendecida el número 6 declaro fruto en esta número 6 declaro lealtad y fidelidad en esa célula número 6 declaro compromiso y un espíritu de cobardía y huirlo reprendo en esta hora en el nombre de Jesús como hombre y siervo de Dios declaro esas palabras y declaro que los que avergonzaron la célula número 6 ustedes la van a honrar en el nombre de Jesús no sé quién más tenga casa de paz casa de paz significa que tú estás siguiendo a visitar una vez por semana mínimo a una familia y le estás dando los 25 temas porque aceptaron y esa se va a convertir en ser tú lo puedes hacer candelaria mujeres también lo pueden hacer lo pueden hacer yo en este día voy a decretar en el nombre de Jesús ministro sé que solamente Dios decreta pero yo creo que Dios me ha dado poder y autoridad yo decreto y debe estar a ser el número 6 que el diablo no se va a seguir riendo de ese número y declaro y oro por un espíritu de más que fidelidad lealtad al Dios al pastor y al iglesia levanta tus manos hijo porque ni sabes porque Dios te llamo ni te imaginas apunta en su mano para acá padre en el nombre de Jesús manda una unción de liderazgo una unción de multiplicación una unción de cosecha de almacén ahora en el nombre de Jesús que cuando tu hijo ore por el enfermo sana cuando ore por el que está cautivo y poseído libera a los señores eso es un que no padre un que no señor úsalas para ganar almas para Cristo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús don a Mauricio el líder de ellos pase aquí por favor ponga la mano sobre el hombro de este muchacho ahí te va a ir a grabar no lo hubieras cortado sigue grabando pon la mano en el hombro de este hombre Antonio Solín ven pon la mano en el hombro de este hombre Marvin Argueta ven pon la mano sobre este hombre yo nunca voy a permitir que un hombre que tenga un carnet llame a ese ministro día cuando ponga la mano cuando no ha ganado ni su propia alma donde está hermano Marvin tráeme al hermano Marvin por favor declaren una unción de almas hay que filmar esto sobre lo feito pon la mano sobre este hombre y ora para ese espíritu que Dios ha puesto de ustedes de responsabilidad por las almas caliente vete por atrás ahí está vayan pon la mano sobre sobre van a van a Amalia ponga la mano ahí por favor sobre la hermana en el hombro no en la cabeza no en la cabeza ahora empiecen a orar ustedes por ellas no temas hijo Dios lo llamó porque lo quiere usar a usted para ganar muchas almas usted va a ser un tremendo ganador de almas en el nombre de Jesús entre más inútil te sentás más más eficaz para que Dios te luce esta iglesia es una iglesia misionera una iglesia misionera no 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 ¡Gracias!